Sí, exactamente. Yo recién acabo de terminar una reunión con, en primer término, con los directivos y después con los auxiliares de servicios y personal estable de acá de este establecimiento. En lo cual, bueno, se trató la cuestión de la problemática de la seguridad y en lo que existió un reclamo de parte de los mismos por un compromiso que nosotros habíamos adquirido en relación a la presencia policial en los horarios de ingreso y egreso, tanto de porteros como de los alumnos y docentes. Bueno, el motivo por el cual estuvimos charlando es porque hoy a la mañana, y de acuerdo a lo que habíamos pautado, por una cuestión que ya la aclaramos con ellos, la guardia policial llegó un poco más tarde de lo acordado, entonces eso motivó de que ellos tomaran la decisión de suspender las actividades. No obstante ello, obviamente, yo les expliqué lo que había pasado, los motivos, porque en realidad nosotros cuando nos comprometimos a poner personal policial acá, no es que hayamos traído policías de otro lado, sino que son los mismos recursos que están destinados a la ciudadanía en general, que abocamos en esos horarios a este establecimiento. Así que se aclaró esta situación, nosotros mantenemos el compromiso de ponerlos de efectivo, los móviles y patrullas correspondientes en los horarios establecidos, por lo que ellos van a tomar ya la decisión de reanudar las clases, si así lo consideran. De nuestra parte ya ha quedado aclarada la situación, y es más, justamente estando en la reunión, me acaban de confirmar de que se ha aceptado la sugerencia de poner un policía adicional, de las 7 de la mañana a las 19 horas, en forma permanente acá en este establecimiento. Así que con eso también ayuda a llevar mayor tranquilidad a los docentes y alumnos que concurren a este establecimiento. No obstante ello, igualmente, nosotros les explicábamos que hay un programa que estamos elaborando, que obviamente les faltan algunos detalles que pulir, pero que apunta exclusivamente a que la seguridad sea más general, no solo para la escuela, sino para el trayecto que recorren los chicos, desde su casa hasta el establecimiento, y viceversa, como hacía el cuerpo directivo. Así que es un programa que en unos días más, cuando lo tengamos ya finalizado, con las correcciones y con los acuerdos correspondientes, lo vamos a hacer público acá en una nueva reunión que vamos a tener con la gente acá en la escuela. Es un programa que está elaborando únicamente personal policial, o se está trabajando también con la comisión del barrio y vecinos de aquí del lugar. La idea es involucrar a todos, o sea, nosotros proponemos un trabajo y lo tiramos sobre la mesa para debatirlo primero con la comunidad educativa, después con los padres de los chicos que concurren a este establecimiento, algunos vecinos que se domicilian acá en la jurisdicción, también comerciantes, porque la idea es hacer algo más integral, en donde no solamente cuidemos al chico acá dentro de la escuela, sino en el recorrido desde su vivienda hasta la escuela y viceversa. Y para esto tiene que haber un compromiso general. El policía que nos comentaba va a permanecer aquí, ¿va a estar en el predio de la escuela, va a estar en el interior? Va a estar dentro de la escuela, fuera de la escuela, de acuerdo a la necesidad que surge, recorriendo las instalaciones, tanto interna como externa. Y en ese sentido, bueno, hemos acordado con el Consejo Provincial de Educación que sea de esa manera, porque los mismos docentes, los mismos padres, están reclamando la presencia del personal policial para tratar cuestiones que en realidad hacen a la seguridad y que a veces, bueno, al estar solos o al existir personal de una institución privada que no puede responder acertadamente a lo que ellos requieren, pedían la presencia policial, así que a partir de mañana ya va a estar el servicio en este lugar.